Alá, ahí me lo quitan ¡Eh! ¿Mi logro? ¡Puta! ¡Ay, cabrón! Que te jodan Hay otro al lado, a la izquierda Toto ¡Oh! Llegas a atacar un segundo más y se cargan acá Dos de vida No puedo ¡Larga! ¡Larga otro! No, si no ha saltado es larga Un poco ¡Larga ya! ¡Ey! ¡Larga un tiro! ¡Botepic! Solicito agotaciones ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! Estoy sin munición ¡Sí! ¡A cuchillo! ¡Uh, no! ¡Maldanja! ¡A cuchillo! ¡Nero! ¡Uy! ¡Nero! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh 1 Que no Te queda uno Y creo que está a la derecha del Pues a B, sí Eh, tuner, tuner Oh, qué mochazo Oh, qué mochazo Oh, qué mochazo Sí Me mató a Rambo Oh, qué mochazo 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 Andrés, ¿por qué me matas a mí? Has pasado por la bomba y he estado nervioso. Fatalidad Headshot Goodbye, my friends. Here is the wind.